Cambiamos de tema para hablar de otra tragedia, de lo que sucedió anoche después de las 20 en el departamento Godicruz. La explosión de un artefacto allí en el interior de esta vivienda que termina con la vida de dos chiquitos y sus padres hoy internados en grave estado. Faltaban 10 minutos más o menos para recordar y contextualizar en el momento que se dio esta trágica, este trágico hecho. 10 minutos para las 20 de ayer cuando, bueno, un llamado al 911 alertó, ¿no?, sobre lo que luego se confirmaría era una tragedia. Los bomberos voluntarios de Godicruz llegaron y efectivos también del cuartel central lograron extraer a Pablo Daniel Dominguez, que es el papá de la familia, con graves quemaduras en gran parte del cuerpo. Y también a María Lara, sí, de 34 años, que es su esposa, sería retirada también inconsciente y subía a una ambulancia. Inmediatamente se montó un operativo policial para encapsular y escoltar a los vehículos de emergencia hasta el hospital Agomaggiore al cierre de los principales diarios. Anoche la situación era realmente crítica para el papá y la mamá, que hoy están internados. A primera hora de la mañana se dio un parte médico del estado de salud, que lo vamos a escuchar en algunos minutos. Y hay una investigación para determinar qué fue lo que ocurrió en esta vivienda para semejante explosión y también incendio que terminara con la vida de dos chiquitos. Exactamente. Ustedes recordarán hace poco un episodio donde un hombre rescató a una nena, de un siniestro similar, también dentro de un incendio. Bueno, el papá, este papá que estamos hablando, estamos hablando de, a ver, aquí está Pablo Daniel Dominguez, fue el héroe en ese momento, porque fue quien rescató a esta pequeña de ese siniestro salvándole la vida. Imágenes de lo que sucedía anoche allí en el departamento Godicruz, Noticiero 7, trabajando desde anoche en la edición central. Hemos estado también esta mañana en el lugar tratando de dialogar con los vecinos, con el hermano de Pablo Daniel Dominguez, con respecto a distintas versiones que se hablaban, qué puede haber sucedido, qué versión había, qué sabían los vecinos, para determinar cómo se llega a esta triste situación allí de esa vivienda. Bueno, dos pequeños perdieron la vida, estamos hablando de Martina de dos años y su hermano Benjamín de siete, que bueno, fueron retirados del lugar sin signos vitales. Esta mañana se dio el parte médico en el hospital Lago Maggiore, hablamos con los profesionales y esto nos contamos. En este momento se encuentran internados en el servicio de terapia intensiva de quemados dos pacientes, la señora Lara María, que es una paciente femenina de 34 años que ingresó en el día de ayer, como consecuencia de quemaduras por fuego, en rostro, vías aéreas y pulmón. Abarca un 5% de su superficie corporal, es de tipo AB, actualmente se encuentra en estado crítico, en muy mal estado general, bajo asistencia ventilatoria mecánica, en coma inducido, con inestabilidad hemodinámica, siendo su pronóstico reservado al momento. El segundo paciente es el señor Pablo Gabriel Domínguez, que es un paciente masculino de 38 años de edad, que ingresó también en el día de ayer, cerca de las 21 horas, también por quemaduras de fuego. El paciente presenta quemaduras de fuego de tipo B, en un 98% de su superficie corporal, que comprometen también sus vías aéreas y pulmón. También se encuentra en muy mal estado general, bajo sedación y analgesia, en coma inducido, en ventilación mecánica, con necesidad de drogas vasoactivas debido a su inestabilidad hemodinámica, en cuadro de falla multiorgánica y siendo su pronóstico también reservado. Y las próximas horas van a depender de cómo evolucionen. En el caso del paciente de sexo masculino, su pronóstico es aún más adverso debido a la extensión y al tipo de quemadura. Desde de noche hasta hoy, ¿han tenido algún tipo de evolución? La paciente femenino está levemente más estable, pero su pronóstico continúa siendo reservado. La región del paciente de sexo masculino tiene el 95% de su superficie corporal quemada. Las quemaduras son de tipo B, es decir, profundas. Compromete, además, vía aérea, tráquea, pulmones, por eso está en ventilación mecánica. Y bueno, como decía la doctora recién, está en falla multiorgánica. Sus pulmones dependen de ventilación mecánica. Mantener la presión depende de drogas vasopresoras. Y muy posiblemente requiera hemodiálisis en las próximas horas. Señora, con las mismas características, menores... Tiene menos lesiones en piel, es decir, comprometen el 5 o el 10% de la superficie corporal total. Lo que le da la gravedad a esta paciente es que tiene quemada la vía aérea y el pulmón. Bajo asistencia respiratoria mecánica. Y bueno, el pulmón sufre las mismas lesiones orgánicas que la piel. Lo que pasa es que de extrema gravedad, porque ahí se lleva el intercambio gaseoso. Desde su experiencia, doctor, ¿cómo evolucionan este tipo de pacientes con este pronóstico? De la paciente, el pronóstico es reservado, pero menos grave que el paciente masculino. El paciente masculino con 95% de la superficie corporal total. Y todo el daño interno orgánico que tiene, el pronóstico es muy, muy reservado. ¿Puedo hablar con algún familiar, director? Sí, pudimos hablar desde anoche que hay un equipo de salud mental que se vino al hospital a darle contención a los familiares. Hoy recién estudié con ellos. Por supuesto que antes del parte se los dimos a ellos. Están en absoluta, saben exactamente todo lo que pasa. Y saben que estamos haciendo todo lo que podemos y más allá para intentar recuperar cuanto antes a los pacientes.